Conoce a el mono capuchino. El mono capuchino es un primate originario de América Central y del Sur. Son conocidos por su capacidad para utilizar herramientas, como piedras para romper nueces o ramas para atrapar insectos. En la cultura popular, los monos capuchinos han aparecido en películas como Piratas del Caribe y Una noche en el museo. En algunos países, como Brasil, se les considera una plaga debido a su tendencia a dañar cultivos y atacar animales domésticos. A pesar de ser comúnmente mantenidos como mascotas, su comercio ilegal es una amenaza para su supervivencia en estado salvaje.